¡Suscríbete al canal! Sombras largas, tú en tu tele viendo Teddy Yo con el juicio escuchando a Heavy Siempre ready pa' lo malo que viene Policías hoy su cuello mueven y Yo estaba ahí cuando el chudenco robaba Cuando el pepón bebía y te gritaba Mi hachís yo convertía en nada Hoy sin humo lanzo frases, vuelan y Póngate en mi mierda desde el respi Sé que te jodí, los planes tranqui Ya no sigo siendo el mismo imbécil Ahora lo difícil hago fácil Le di amor a unas calles Y me regalaron odio Ahora yo soy el diamante Jambito, el diablo y Antes muerto que madero Con un bate del maletero Soy sincero si dijo un te quiero Gracias Sandra, tú eres lo primero En el parque viejo Teorizando, duermen los columpios Sabes que no te miento El puto Gorka es la calle y punto Nadie me ayudó si pedí socorro Nadie Ralficuye pa' picarse porros No hay ahorro para mis bolsillos Sin dinero y sin estudios Ni física ni química O más una pala Volaré sin alas Ya no disfruto de las paris Desde que murió mi hermano Fari Nada es igual sin ti Te echamos de menos Fari Por nosotros las manos al cielo 33 690 Por orgullo las manos al cielo 33 690 Por el Fari las manos al cielo 33 690 Por mi lugo las manos al cielo 33 690 33 690 Y yo Alan Gabito Haciendo pobres a los ricos Ahora Dalas no me gusta y quédate tranquilo Tafari Beats 2 0 1 7 Celugo hasta la muerte Hasta la puta muerte Primo Tafari Beats